Yo no te he estado buscando, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Mi mamá me escribió, me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Le comió, le gustó yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío 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 Él me habló, me dijo en patria Yo le dije lento y me ido Y me ido, y me ido, y me ido Y no pude visitar, y me ido Yo le dije lento Él me invito a salir a bailar Un pelito de ese vino normal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Ay papi, cómo me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Le comió, yo le gustó yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío Él me invito a salir a bailar Un pelito de ese vino normal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no, de decirle que no No pude no, de decirle que no No pude no, de decirle que no Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Dios mío Tengo un marido, que le guste a Dios Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, yo me lo quiero